¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Orlando Magic y Cleveland Cavaliers. Esta noche, en el Rocket Mortgage Fieldhouse, el Orlando Magic se enfrenta a los Cleveland Cavaliers en los playoffs de la NBA. Orlando busca recuperarse de un inicio complicado en la serie. En el primer juego, su ofensiva fue limitada a tan solo 83 puntos, con un 32.6% en tiros de campo, muy por debajo de su promedio, en la temporada regular de 110.1 puntos. Esto resalta la necesidad urgente de mejorar en ataque. A pesar de sus dificultades, el Magic ha demostrado gran tenacidad, especialmente en rebotes y generando pérdidas de balón. Con un registro favorable en más de la mitad de los partidos esta temporada, se han mostrado como una apuesta segura. Ahora, con los nervios del primer partido posiblemente controlados, esperamos un rendimiento más sólido en el segundo encuentro. Se espera que jugadores como Paolo Banquero y Franz Wagner, quienes no brillaron en el inicio, mejoren esta noche. Por su parte, los Cavaliers quieren aprovechar la ventaja de jugar en casa para aumentar su ventaja en la serie. Su defensa imponente en el primer partido limitó al Magic, dominando en los rebotes y manteniendo bajos porcentajes de tiro. Donovan Mitchell destacó con 30 puntos, demostrando la capacidad de Cleveland de aprovechar cualquier fallo defensivo de Orlando. Sin embargo, su efectividad desde la línea de 3 puntos sigue siendo motivo de preocupación con sólo un 26.7% de acierto. Históricamente, los Cavaliers tienen una liguera ventaja en el Rocket Mortgage Fieldhouse, especialmente en los playoffs. Han logrado imponer el ritmo del juego y ejecutar su estrategia defensiva en momentos clave. Orlando, hábil en provocar pérdidas de balón y convertirlas en puntos rápidos, podría alterar este ritmo. Teniendo en cuenta las recientes formas y estadísticas en este escenario, Cleveland parece más confiable, especialmente bajo la presión de los playoffs. Sus mejores porcentajes de tiro y sólidas jugadas defensivas los posicionan como los probables ganadores. Sin embargo, considerando la importancia del encuentro y la habilidad de Orlando para adaptarse y atacar el aro, la ventaja de 6 puntos para Cleveland podría ser excesiva. Orlando ha demostrado consistencia en mantener los partidos ajustados y en defender con tenacidad. Se espera que el segundo juego mantenga la tendencia de un duelo defensivo con pocos puntos. Orlando, más adaptado a la intensidad de los playoffs, podría mostrar una mejora. El entrenador Jamal Mosley probablemente enfatizará en los aspectos positivos, como los puntos rápidos, robos y tapones. Por otro lado, los Cavaliers deberán moderar su juego agresivo para evitar faltas. Aunque Cleveland tiene ventaja, se anticipa un partido mucho más reñido y tenso que el primero. En resumen, aunque los Cavaliers son favoritos para ganar, parece prudente apostar por Orlando para cubrir la diferencia de puntos. Con una línea de puntos totales de 203 puntos que indica otro encuentro dominado por la defensa, apostar por un resultado de bajo puntaje sería sensato. ¿Mi pronóstico? Orlando cubrirá la diferencia en una batalla ferozmente defensiva. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Philadelphia 76ers y New York Knicks. El enfrentamiento de esta noche en el Madison Square Garden presenta a los Philadelphia 76ers buscando igualar su serie de cuartos de final contra los New York Knicks. Los Knicks le van la delantera 1-0 tras su victoria de Seontes 104 el pasado sábado. Varios factores clave podrían inclinar la balanza en este intenso duelo. La condición física de la estrela de los 76ers, Joel Embiid, es motivo de preocupación. Aunque dejó el primer partido temporalmente por problemas de rodilla y luego regresó, su influencia fue notable. La salud de Embiid es crucial mientras los 76ers intentan recuperarse, ya que su rendimiento disminuye significativamente sin él. En defensa, los Knicks han demostrado ser sólidos, especialmente limitando a los 76ers a solo un 34.3% en tiros de 3 puntos en el primer partido. Su dominio en los rebotes, superando a los Sixers 55-33 con 23 rebotes ofensivos, fue clave para su victoria. Ambos equipos han mostrado puntos fuertes y débiles que podrían cambiar el juego. Los Knicks han sido efectivos en casa, no solo en los tiros, sino también manteniendo una defensa sólida que dificulta a sus oponentes. Su habilidad para provocar pérdidas de balón y aprovechar los puntos de segunda oportunidad fue destacada en el primer juego y podría ser crucial nuevamente. Por su parte, los Sixers deben controlar los rebotes ofensivos de los Knicks y mejorar su eficacia en los tiros. Aprovechar al máximo sus tiros libres, donde han destacado con un 90.9%, también será crucial. Históricamente, la ventaja local favorece ligeramente a los Knicks en Nueva York, pero los Sixers han demostrado que pueden competir aquí. Con Embiid, luchando a pesar de las molestias, tienen buenas posibilidades de reducir la diferencia. Con los Knicks favoritos por seis puntos, esperamos un partido rélido, probablemente influenciado por el ritmo y las pérdidas de balón. Los Knicks intentarán mantener su fortaleza defensiva, pero se espera que los Sixers ayusten su estrategia para recuperarse, tanto en el marcador como en la táctica. El plan de juego del entrenador Nick Nurse para frenar a Branson fue efectivo, pero se necesitan ajustes para manejar a los otros jugadores de los Knicks que sobresalieron en el primer partido. A pesar de la actuación decente de Embiid, no está claro si su juego menos dominante se debió a limitaciones o falta de confianza en su rodilla. Aunque una ventaja de 2-0 para los Knicks no sería el fin del mundo para los Sixers. Con los próximos juegos en casa, se espera un enfoque renovado en el segundo juego, donde probablemente veremos a Embiid más presente en la zona de pintura y optando por menos tiros perimetrales. Dadas las dinámicas, las recientes actuaciones y el espíritu incansable de Embiid, se espera que los 76ers no solo cierren la brecha en el marcador, sino que posiblemente logren una victoria al limitar los tiros de los Knicks y gestionar mejor los rebotes. El resultado dependerá de la capacidad de Filadelfia para adaptarse y contrarrestar las fortalezas de Nueva York, especialmente en rebotes y defensa perimetral. Apuesto por los Philadelphia 76ers para cerrar la diferencia y posiblemente asegurar una victoria. La tercera y última predicción de hoy es para el partido entre Los Ángeles Lakers y Denver Nuggets. Esta noche, los Lakers de Los Ángeles se enfrentan a los Nuggets de Denver en el Ball Arena, con el objetivo de igualar la serie a uno tras una derrota difícil en el primer partido. En ese encuentro, los Lakers mantuvieron una ligera ventaja al medio tiempo, pero perdieron fuerza en la segunda mitad, culminando en una derrota por 114-103. Este resultado subraya la sólida defensa de los Nuggets en casa, como lo demuestra su impresionante registro de 33-8 durante la temporada regular. Anthony Davis destacó por los Lakers con 32 puntos y 14 rebotes, mientras que LeBron James aportó 27 puntos. Sin embargo, el resto del equipo tuvo dificultades, especialmente en los tiros de 3 puntos, con un acierto de solo el 27.6%. La actuación de D'Angelo Russell fue especialmente deficiente, fallando tiros, que normalmente encesta. El registro de los Lakers fuera de casa esta temporada es de 20-22, indicando que suelen tener problemas lejos de su cancha, aunque últimamente han mostrado mejoría, ganando 4 de sus últimos 5 partidos fuera de casa. Por otro lado, los Nuggets de Denver aprovecharon su ventaja de local eficazmente. Nikola Jokic dominó con 32 puntos y 12 rebotes, y a pesar de algunas dificultades en los tiros, Jamal Murray sumó 22 puntos. Los Nuggets demostraron su profundidad y fortaleza defensiva, elementos clave en su remontada en la segunda mitad del primer juego. Su dominio continuo en casa ha extendido su racha de victorias sobre los Lakers a 9 juegos. El análisis estadístico revela fortalezas y desafíos para ambos equipos. Los Lakers, aunque robustos ofensivamente, con un promedio de 118 puntos por partido, tienen deficiencias defensivas, permitiendo un promedio de 117.4 puntos. Denver mantiene un juego más equilibrado, anotando 114.9 puntos por partido y limitando a los oponentes a 109.6 puntos. Históricamente, los Nuggets han tenido la ventaja en los encuentros en el Ball Arena, lo que podría influir en la dinámica psicológica del partido. A pesar de la capacidad de Denver para aprovechar las debilidades defensivas de los Lakers, especialmente en momentos cruciales, el juego 2 ofrece una oportunidad para que los Lakers ajusten su estrategia. Necesitan controlar los rebotes ofensivos de Denver y fortalecer su defensa contra los tiros de 3 puntos. Con la experiencia de LeBron James en playoffs y su habilidad para destacar en momentos clave, se espera que tome más control, especialmente en los momentos decisivos. Aunque una victoria de los Lakers parece complicada, están en posición de hacer este encuentro mucho más intrigante. Con la urgencia de los Lakers por dividir los juegos fuera de casa, anticipa una actuación intensa por parte de ellos. Dado su desempeño reciente y los ajustes tácticos planeados, deberían poder competir más de cerca con los Nuggets en el juego 2. El total proyectado de 223 puntos concuerda con los patrones de anotación y los registros defensivos de ambos equipos. Con ajustes defensivos cruciales, posiblemente en juego para los Lakers, el partido podría inclinarse hacia un total de puntos más reservado de lo anticipado. Apuesto por los Lakers para que presenten una fuerte competencia y se mantengan firmes en el juego 2.